Ah, el cabello, el cabello, ok Ok, listo, pues esto es Always Si me ayudan con esas palmas Se sienta presente, el tiempo es mi meta Que sin importar lo seguimos sintiendo, sintiendo Yo estoy tuya, yo estoy para ti Mi cuerpo, mi vida, mi ira es aquí Motiva, dejarte, perderte, tenerte Desnuda, mi vientre, soltado y fuerte Que llevas memoria, repite mi historia Algo cuando sueño, porque eras mi vida Me tiras a ti, si invitas a mi vida Que nunca me vayas, lo que te pido Que gima tu nombre, que estén en el mundo Que llevas tu lengua, soy yo aquí Y estar esperando a Dios en mi casa Repito, repito, devolver a mi Y estar esperando a Dios en mi casa Repito, repito, devolver a mi Te puedo para 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 mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!